Agradezco a Jorge Hernández, el expresidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, nos tome esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas felicidades para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias, igualmente. El resumen que acaban de hacer es un resumen muy exacto. Realmente México, aunque va a seguir rompiendo récord en cuanto a divisas y en cuanto al número de pasajeros internacionales, de todas maneras, toda tiene muchas áreas de oportunidad para que los resultados puedan ser mejor. Un ejemplo es la dependencia que tenemos de Estados Unidos y Canadá, que es demasiada, casi un 80% de los turistas que llegan a nuestro país es de Estados Unidos y Canadá, y sin embargo hay otros países, otros territorios, otros continentes que se vienen desarrollando más y que bueno, haría falta hacer más promoción para poderlos captar, como es sobre todo el turismo chino. Así es. Es el turismo que está subiendo más, es el que está viajando potencialmente, es el que ya no es potencial, ya es una realidad. Tiene 200 millones de turistas chinos viajando en el mundo, aunque muchos de ellos viajan en su país, pero de todas maneras por lo menos 100 millones viajan en el mundo, y de esos solamente 75 mil turistas chinos vienen a México. O sea, ahí hay una gran oportunidad, como también el turismo ruso, que también viene haciendo un gasto inclusive promedio per cápita arriba de la media. Ese es el reto que tenemos ahorita, independientemente del número de turistas, que para este año va a superar los 30 millones de los mismos, y una derrama económica de 17 mil 186 millones de dólares, 17 mil 186 millones de dólares. De todas maneras, te repito, sigue habiendo bastantes áreas de oportunidad, y uno de los retos más grandes es subir el gasto per cápita del turista, porque en México se ubica en 850 dólares el gasto promedio, cuando en otros países llega a 4 mil 500 millones de dólares, a 4 mil 500 es el gasto promedio en países como Australia, o en Europa de 2 mil 500, o en Estados Unidos también de cerca de 3 mil dólares. Pero realmente son los grandes retos que tenemos, te repito, las cifras por tercer año consecutivo van a ser mejores, o sea, 2015 es mejor de 2014 a 2013, 2014 fue mejor que 2013. Y 2013 fue mejor del último año que había sido exitoso, que había sido 2008, o sea, del 2008 al 2013 fue un problema ahí de progreso, porque ahí se nos complicó cuando fue el tema de la influencia, cuando fue la recesión económica de Estados Unidos, en fin, factores que influyeron para que México no estuviera creciendo, y en el 2013 ya volvió a crecer. Y la seguridad también, que eso también le pega muchísimo al turismo. Jorge, déjeme preguntarle, este febrero viene el Papa Francisco a nuestro país, el turismo religioso también podría ser una muy buena área de oportunidad para nuestro país, más allá de esta visita del Papa, tenemos pues una tradición muy grande en cuanto a la religión católica se refiere, o bueno, tenemos grandes templos también a los que la gente podría acercarse. Sí, definitivamente la visita del Papa a nuestro país, que se ubicará, si no recuerdo, a cinco ciudades, entre ellas la Ciudad de México, pues traerá una derrama económica adicional, que seguramente es sumado al turismo de otros segmentos, como tú ya lo decís bien en su resumen, el segmento más grande, el de Sol y Playa, pero el turismo religioso es también un potencial muy grande que tenemos, aunque se desarrolla más a nivel de turismo nacional, el turismo religioso, pero bueno, con esta visita del Papa a nuestro país seguramente va a traer la atención de muchos viajeros por motivos religiosos, y seguramente en muchos países, sobre todo de Centroamérica, y obviamente de Estados Unidos y Canadá, vendrán muchos turistas por motivos de la visita del Papa, va a estar en Ciudad Juárez seguramente, mucha gente se va a trasladar de todas las ciudades cercanas a El Paso, y va a ser una derrama interesante, que te repito, con esta visita seguramente se seguirá rompiendo el récord, de turistas y divisas para el 2016. Así es. ¿Y cuáles serían los estados más concurridos en cuanto a turismo se refiere? Tenemos cifras de que podría ser Cancún, Baja California, pero ¿qué es lo que a los mexicanos le gusta oír? ¿A dónde les gusta llegar? Bueno, el cierto es que en el caso del turismo nacional, Acapulco sigue siendo el principal destino. Lo vemos ahorita en esta época, está rebasado inclusive el 100% de ocupación en Acapulco, porque tienen la gran ventaja de tener esos dos grandes mercados, que es el mercado del Distrito Federal y el mercado del Estado de México. Entonces, con esos dos grandes, por eso Acapulco siempre va a tener turismo, porque es la playa más cercana al DF y al Estado de México, aunque ahora ya también está la de Tuxpan. Ahí también tendrán que dividirse los turistas para seguir manteniendo esa afluencia, tanto del Estado de México como del Distrito Federal. En el nivel internacional, Cancún efectivamente es quien tiene Cancún en la Ribera Maya, quien en el primer lugar, de hecho hay más vuelos internacionales a Cancún y a esta zona, a Cancún y a la Ribera Maya, Cozumel incluyendo, que mismo el Distrito Federal. Ahora, otro bueno de los problemas que tiene el país en materia turística, tú ya lo mencionabas, el tema de la conectividad, pero el tema de la conectividad también depende del aeropuerto de la Ciudad de México, porque muchos de los vuelos ahí tienen complicaciones por tener ya un aeropuerto saturado. Así es que entre más temprano empiece la construcción del nuevo aeropuerto, que parece que ya están las licitaciones y este tipo de procedimientos que se tendrán que llevar a cabo, bueno, pues vamos contra el tiempo, ¿no? Vamos contra el tiempo y el aeropuerto sin duda va a ser también un detonante muy interesante para que haya más turismo en nuestro país, nacional e internacional, porque te repito, pues muchas de las conexiones se siguen haciendo por el Distrito Federal y es por eso muy necesario que también las líneas aéreas hagan operación en vuelos regionales. Hay muchas veces que para ir a un, en un tramo, por decirte, el de Mérida al Campeche, hay que venir a la Ciudad de México para poder conectar, ¿no? Claro. Y así, hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? Y que además nuestro aeropuerto está empezando a ser rebasado, pero desde la Federación... No, ya está rebasado. Sí, bueno, por supuesto, para eso estamos ya empezando este otro nuevo aeropuerto en la ciudad, pero desde la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, ¿qué se está haciendo? ¿Se está invirtiendo en qué? ¿En qué estamos poniéndole el ojo en mercadotecnia, en paquetes, en el asegurarle y garantizarle a los turistas que es un destino seguro? ¿En qué se está invirtiendo? Bueno, se está invirtiendo en una mayor promoción y una mayor y una mejor promoción, también en cuanto a mejorar la oferta. Nuestro país tiene fama de ser cálido y efectivamente la gente es muy cálida con el turismo, pero sin embargo nosotros lo que ahora estamos proponiendo es que aparte de la calidez haya la calidad y esto solamente se va a lograr a través de una mayor capacitación de los prestadores de servicios turísticos, no solamente la capacitación, sino también la certificación. Y de esa manera poder ofrecer una mejor oferta al turismo, al turista nacional como con el diario. Básicamente son esos los temas, obviamente cuidar mucho el tema de la imagen, de la imagen de seguridad. Afortunadamente nuestro país tiene muchos lugares donde las cosas están tranquilas, donde la gente puede viajar sin ningún problema. Sí, claro. Esto ha sido un poco, mucho el problema de algunos estados que se han visto afectados, pero están estados que van superándose. Ahorita el último que vemos que va muy bien y que va saliendo de su crisis es Michoacán. Michoacán estuvo muy mal tratado por el tema del narcotráfico, por el tema de la imagen de seguridad, pero Michoacán va muy bien, va muy bien, el Estado de México, la Ciudad de México va muy bien. La verdad el Bajío en sí, el Bajío con toda su oferta, turismo de negocios también, es muy importante. Entonces a todas estas acciones es lo que la Federación apoya, como también un ente de cabileo para que se logren y se puedan las propuestas de nuestras organizaciones. Entonces nosotros asociamos a asociaciones, valga la redundancia, tenemos a los amigos de la hotelería, tenemos a los agentes de viajes, tenemos inclusive algunas líneas aéreas, tenemos a los guías de turista, tenemos a los charros, que finalmente también la asociación de charros es una asociación turística porque es el deporte nacional. Y también para decir que tenemos a los señores artesanos, que también colaboran muy bien para todo el tema de dar una mejor imagen, una buena imagen, y ofrecerles todas sus artesanías a los turistas nacionales e internacionales. Entonces eso es lo que hace la Federación y obviamente lo hacemos con mucho gusto porque somos gente muy comprometida con la actividad turística en nuestro país. Pues que el turismo en México se siga reposicionando a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. Muy buenas tardes. Buenas tardes Ingrid, un saludo para todos. Muchas gracias, igualmente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.